¿Verdad? El desliz fácil, ¿ok? Hay algunas veces que el té queda... Usted lo pone de esta manera, el centro del té siempre le va a quedar con aire. Cuando usted viene a lijar, ese aire no se le quita. Usted tiene que arrascar ese té y ponerlo de nuevo, ¿ok? No lijarlo, lo lija nada más suavecito. Un light lija que le llamamos nosotros, ¿ok? Mucho plástico no lo va a dejar trabajar. Pero si usted le puso poquito plástico, lo va a dejar trabajar. ¿Cómo yo sé cuánto plástico le voy a poner? De acuerdo a lo que yo voy a parchar. Esta es una masilla, fíjense. Es una masilla. No se vayan a ensuciar, yo lo voy a poner a que hagan esto ahí con la... No se vayan a ensuciar, no se vayan a dejar caer en su ropa porque después van a tener que limpiarse bien, ¿ok? ¿Ok? ¿Verdad? Usted lo limpia.